Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Las funciones de la filosofía. Podemos decir que la preparación filosófica es esencial, es importantísima para cualquier estudiante de secundaria, sea de la ESO, de la educación secundaria obligatoria, o sea de bachillerato. En ese sentido, el intento de reducir las horas de filosofía, tanto en la ESO como en bachillerato, es realmente terrible porque está perjudicando la formación de los alumnos y alumnas. No hay que olvidar que ya incluso filósofos como Hegel, por supuesto Aristóteles, Platón y otros muchos, daban una enorme importancia al conocimiento de la filosofía. Diríamos al conocimiento de los conceptos, de las ideas, y sobre todo al desarrollo de las argumentaciones, de los análisis, de las críticas, de pensamiento, de ideas, de conceptos, etc. Porque es una tarea fundamental. Si queremos que nuestros jóvenes escriban correctamente, piensen de una manera profunda y adecuada, sepan argumentar, sepan discutir, sepan analizar ideas y conceptos, la formación filosófica es imprescindible. De otra manera, pues estamos formando personas con unos ciertos conocimientos técnicos, que también son importantes, nadie lo duda, pero lo que no podemos es mercantilizar la enseñanza o transformarla en un simple punto de paso provisional hasta llegar a trabajar en las empresas. Porque esto sigue un poco la línea de Bolonia, el querer reducir las enseñanzas humanísticas en la enseñanza secundaria. Porque parece que muchísimas empresas o las grandes empresas quieren personas que sean moldeables, que sean personas que se adapten a los cambios tecnológicos y de otro tipo en el propio trabajo en la empresa. Y eso, pues en principio, no hay nada que objetar. Está bien, pero no puede ser a costa de quitar las enseñanzas humanísticas como griego, latín, filosofía, historia, literatura, etc. En ese sentido, pues la filosofía enseña a pensar, enseña a razonar, enseña a escribir, enseña a entender. Y es una materia instrumental de primer orden, de primer nivel. Por tanto, la reducción de horas, tanto en bachillerato como en secundaria, supone, si se lleva a cabo, de la forma en que se quiere realizar, pues una reducción de la competencia cognitiva y comunicativa, y también de la calidad y la cantidad de saber que pueden tener los jóvenes y adolescentes. Que es algo necesario para luego el desarrollo de su vida posteriormente, en la etapa adulta. En ese sentido, pues diríamos que los gobiernos, y en este caso el gobierno de España, no debería dejarse condicionar por planteamientos relacionados con el espíritu de Bolonia en el peor sentido de la palabra. Ya que si reducimos la capacidad de comprensión y de entendimiento de nuestros jóvenes, al no ofrecerles la enseñanza filosófica, la crítica filosófica, el pensamiento sobre el presente que tiene la filosofía, estamos quitando a los jóvenes una capacidad de aprender, de comprender, de entender, que es realmente fundamental. Y pues parece que es lo que se quiere hacer, se quiere ir por ese camino, que es lo más sencillo, lo más fácil, pero el saber pensar, razonar, criticar, analizar ideas es fundamental, no solamente en el campo filosófico, también en el campo de los otros conocimientos, disciplinas y ciencias. Y esto es algo que hay que remarcar e insistir en ello. Ya filósofos de la talla de Aristóteles, de Platón, de Kant, de Hegel, etc., daban mucha importancia a aprender a pensar por uno mismo, a ser crítico, a ser analítico, etc. Esto se consigue con el estudio de la filosofía, tanto en la educación secundaria obligatoria como en el bachillerato. Y eso es la realidad, lo saben los psicólogos, lo saben los pedagogos, lo saben los expertos en educación. Pero parece que eso no se tiene en cuenta a la hora de diseñar los currículos y a la hora de establecer las asignaturas y sobre todo cuando se intenta rebajar, diríamos, la cantidad de horas que tiene la filosofía asignada en los últimos años. Diríamos que es como un intento de eliminar en gran medida las enseñanzas humanísticas y reducirlas a algo muy limitado. Y de esa manera lo que se va a conseguir es que los jóvenes cada vez salgan peor preparados, con menor dominio del lenguaje, de la argumentación, de entender conceptos e ideas complicadas, por ejemplo. Y eso es algo fundamental para poder leer libros, ensayos, tratados de todo tipo, porque se requiere un vocabulario técnico, una comprensión de ese vocabulario, una capacidad de redactar de una manera coherente y ordenada determinados textos, hacer trabajos de investigación con una introducción, un desarrollo y unas conclusiones bien razonadas, bien argumentadas. Todo eso se va a perder si se sigue con esta línea de eliminar parte considerable de la enseñanza humanística, tanto en la ESO como en el bachillerato. Es verdad que se quieren ofertar estudios o asignaturas optativas, pero hay que poner un límite a la optatividad. Lo que no se puede es suprimir horas de filosofía para poner horas de asignaturas optativas, que a veces son inventadas y que son artificiales. En cambio, la historia de la filosofía, la filosofía en general y la ética, etc., que forma parte de la filosofía, tiene una tradición de 2.500 años. Y eso no supone que se tengan que quitar determinadas enseñanzas optativas o asignaturas optativas, que pueden seguir existiendo, pero conviviendo perfectamente con la enseñanza arreglada humanística que hasta ahora ha estado presente en el currículo. Y esto conviene remarcarlo e insistir en ello. Asociaciones como la Red Española de Filosofía ya han protestado muy enérgicamente. La Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid también. Y en general, todos los profesores de filosofía de secundaria en España están, podemos decir, preocupados por la deriva que se está viendo con la aplicación de la LOMLOE de forma gradual y progresiva. Pero que va a afectar muy negativamente a la docencia o a la enseñanza de la filosofía. Esto tendría que pararse de alguna manera porque habría que hacer recapacitar a los políticos, a las autoridades culturales, a las autoridades educativas, fundamentalmente, para que cambien de guión y que se pongan a favor de las enseñanzas filosóficas y humanísticas en general. Esto es algo muy evidente. Es lo que tendría que suceder. Y ya está habiendo movilizaciones, charlas, conferencias y todo tipo de actos para intentar evitar que esto suceda. Porque la enseñanza filosófica es una necesidad para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes y también para los adultos y para los mayores, para todo el mundo. De otra forma, pues impediremos la formación integral y completa de una gran parte de la población. Y eso es algo que ningún gobierno debería asumir como algo positivo o bueno, porque es todo lo contrario, es algo muy negativo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.